Y bueno, luego del super guardado vamos a continuar. A lo que nos espera, no? ¡Claibs! ¡Stop! ¡Leave her alone! ¡Leave us both the hell alone! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y ahora os damos Mira, tres pirámides Este es el método más sencillo de hacerlo Que es, te vas a un rincón Especialmente en diagonal Totalmente, luego presionas Creo el 1 y R1 o el 2 y R2, no recuerdo cuál Yo lo tengo curado parece al revés Acá te equipas el arma Y bueno, esperas que vengan los dos pirámides A un golpe te va a llegar normalmente Pero luego es, todo el rato el golpe de De cuchillo este Que es este No el otro, sino el este Cobran Choca contra la pared Y es una especie de doble golpe Que evita que nos ataquen Es un pequeño Bueno, una pequeña forma de derrotarlos De manera más sencilla Le quería enseñar las dos maneras de derrotarlos De hecho, se iba a pelear hasta que me pegara alguno Porque la verdad con pistola es súper súper lento Puedo estar como 10 minutos disparándola Pero me dije, ya no se moverá Parece que está aguantando algo Tengo huevos carlata Pero me dije, ya no se moverá Parece que está aguantando algo Tengo huevos color El color de orino Y nosotros En este momento podemos venir acá y guardar Lo cual es bastante aconsejable realmente Porque es un combate difícil Dependiendo de la versión que estés jugando Porque una versión que puede ser mucho más sencillo Pero si estás jugando en difícil De versión de PC Se aconsejó un guardatito acá Y bueno Luego de este feroz combate Vamos a continuar Ya no necesito esto Ahora solo es un cadáver Está cerrado Hay una muesca redonda en la puerta Huevo de color de orin Tiene el tamaño de un huevo de codorniz Lo tenía Pyramid Head He puesto el huevo de color de orin en la puerta Está cerrado Pero me voy descargando en la puerta Huevo de color de orin en la puerta Huevo de color de orin en la puerta Tiene el tamaño de un huevo de codorniz Lo tenía Pyramid Head Vamos a hacer huevo Y vamos a avanzar Parece que ese rojo está roto No me voy a avanzar No me voy a avanzar Mare Between the disease and the drugs. You look like a monster. What are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already. No use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James. Wait. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help me. Escuchar esta conversación puede influir en el final que tengas. Puede que sí o por qué no No tenemos mapas de la zona por supuesto Vamos Mando a saber dónde Con tantos teleportes Es difícil saber dónde terminamos Bueno a ver por acá No podemos ir Voy a una escalera hacia abajo Está como lo muestro Me encanta esta parte Contra todo James Por cierto no se lo mencioné anteriormente Pero si presionas L3 Cuando tengas la crucita roja Te puedes curar De forma automática O sea de forma automática no De forma normal Si luego lo pulsas Pero sin entrar al inventario Me refiero Por ejemplo Nosotros tenemos 22 botiquines Y no sé cuántos habré usado Creo que hoy día Tiene como unos 24-25 Si no hubieras gastado un par Creo que sé como dos con EDI Y una hora con los Pyramid Head Si no me equivoco Porque cada uno más No estoy seguro Eso no es tan rápido De curarte O sea presionas L3 Y listo Usando básicamente El stick izquierdo hacia adentro Y bueno las cosas no terminan No nos queda O nos queda telita Adiós al escalero No me puedo bajar Acá sigue sin mostrar el mapa Nada Estamos aquí James Maria I'm finished with you What? But I'm what you wanted Mary's dead Don't you understand? She's not coming back But I can be yours I'll be here for you forever I'll never hurt you Like she did So why don't you want me? Because you are not Mary Without Mary I just can't go on You must be joking You must be joking You must be joking Me voy a hacer este jefe más fácil O mejor es La escopeta Te quedas así Por abajo Esquivas Escopetazo Bueno Si tenemos la suerte Como yo te pegan los bichos Marcarlo solamente Bueno El punto es esquiarle el golpe Pasar por debajo de ella Y luego Girar y pegarle un escopetazo Ella va a tener que girar también Con lo cual No va a llegar a pegarte Otro escopetazo Hasta que vos Te muevas Esto va a ser así Y la que te va a pegar Es esta Porque estás muy cerca No? No sé si nunca Recargar de menor Porque Es cosa mala Tuve suerte De ir recargando Y que no te hará Me di mal las balas No Pensé que no llegué a pegarme Obvio si ataque Lo hice mal El esquí de Si no ¿Dónde está? Ahí está A mí me quedé pegando O aumentando la velocidad Estoy muy cerca Estoy muy cerca Me va a pegar Hombre No, no Uy No, no Sabía que no podía Asalorar Porque no te vale Así es pero fueron unos buenos copetazos de seguida así que vamos y ahora protetimos este proceso que la verdad que viene bastante importante este jefe bueno, ahí viene para pegar porque fue medio costado no, llegó se esquivó el que si me pega es este de los murcielados porque sale muy rápido me trae contra la cama no, no, no váyase ratas voladoras maldito murcielado yo me arriesgo pegándole luego de que me tire el murcielado porque puede hacerte eso básicamente es muy imposible que te lo haga de hecho voy a curarme porque no pero hacer bien estos jefes puede ser demasiado largo entonces ahora está como muy rápida menos vida pero si que yo he de jear no, pero si odio los murciélagos estos que si venían, me atrapan, me atrapan igual los balanzamos rápido, ya lo superaron a nosotros quiero darle un escopetazo de los buenos que me pegara ahora voy a tener un escopetazo vamos a hacer 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 un escopetazo ese fue un buen paso no tiene que haber mucho eh si me dejara en paz con los malitos murciélagos podría girar y pegarle un tiro me voy a pegar me pego con el látigo no quiere, me pego con la de gaso vamos, porque te queda poco, te queda poco Adiós y bueno ahí agonizando vamos a terminar las cosas bien Mary 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 You look so peaceful Forgive me for waking you But without you I just can't go on I can't live without you Mary This town Silent Hill The old gods haven't left this place And they still grant power to those who venerate them Power to defy even death Mary 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 Y bueno, este es el final del renacimiento, que eso tiene que ser los 4 ítems que les mostré en el juego. Es como final especial realmente, y eso sí ya tienes que pasar el juego una vez para conseguirlo. Así que no es un final que vas a conseguir la primera. De todas maneras les mostraré el final que hubiéramos tenido si no hubieras juntado el cuarto ítem, hice un archivo guardado un poco antes de juntarle el cuarto ítem, así que posiblemente me pase el juego de nuevo y les muestre también el final que hubiéramos sacado si no hubiéramos juntado el cuarto ítem. En eso, bueno, al final les mostraré los dos finales, porque el renacimiento es un poco y un poco soso también, es como está interesante con curiosidad, pero ya que completamos todo el juego, quiero mostrarle también un final un poco más, no sé, el final como más normal. Y bueno, Cristóbal, nuevamente, entramos de nuevo con ella. ¿Martina? ¿ tenéis? ¿James? ¿Forgbbleséme? Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not the whole truth. You also said that you didn't want to die. The truth is, part of me hated you for taking away my life. You killed me, and you're suffering for it. It's enough, James. Mary? James! That's not the truth. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 James... You made me happy. Gracias. 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 Titanfall 2. Está genial la entrega. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.